En fecha próxima se realizará aquí en Puebla, en la sede del Instituto Tecnológico de Puebla los encuentros deportivos intertecnológicos de todo el país y con este motivo el Tecnológico de Puebla ha organizado una exposición de lo más reciente en la producción artística de Álvaro Santiago uno de los más importantes pintores, grabadores, ceramistas y escultores oaxaqueños hay que recordar que en Oaxaca hay una gran tradición artística encabezada por Rufino Tamayo, por Rodolfo Morales y continuada por Francisco Toledo el gran pintor de la flora y la fauna oaxaqueña Álvaro Santiago empezó su carrera artística dentro de esta tradición oaxaqueña y poco a poco se ha ido separando de esta corriente estatal, de esta corriente oaxaqueña y ha encontrado ya una voz canalpuebla.com